Cristina, ¿sabés qué? Primero te quiero decir que tenemos un número de WhatsApp y están llegando muchísimos mensajes que te quieren mucho. La gente te quiere mucho, de verdad, te mandan muchísimos mensajes que sos una genia, que tenés mucha sabiduría, qué lindo que hablás. Te quiero hacer un resumen un poco porque verdaderamente son muchísimos los mensajes. Y yo te quería consultar si en algún momento pensaste en hacer política o si en algún momento te ofrecieron hacer política. Porque con ese carácter y con esa frontalidad quizás te viste tentada en algún momento de meterte en ese mundo. Sí, no, tuve, sí, oferta en algún momento, invitación, digamos. Pero no, no precisamente porque yo quiero ser libre. No, yo no estoy atada a nada y a nadie. Soy libre. Entonces, mi libertad y mi independencia no la quiero perder. Perdí independencia cuando dejé de manejar. Y bueno. Y eso es muy duro. Es muy duro porque perdés independencia y libertad. Y libertad, claro. Porque aquello mío de ir a agarrar el auto, irme para cualquier lado, hacer carretera, ir, venir, nunca más. Ahora me tienen que llevar en un coche de alquiler, o mi hija, o mi nieto, una amiga, una prima. Y sentís que haciendo política también perderías. Sí, perdés la libertad, la independencia, pertenecés a otro partido. Y chao. Ya te estás poniendo la camiseta de algo que de pronto sí, es lo que te gusta o no. No, porque yo no entiendo. Sí, o de pronto te gusta hoy y en un par de años ya no te gusta más, ¿no? Claro, pero no entiendo, porque si te la juzgás por algo, por la camiseta esa que elegiste, no podés después dejarla de costado e irte para otro lado. Yo no soy así, no pienso así, no me gusta ser así. No, no, hay que ser libre. Hay que ser libre.